Acuacultores de AOME y el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, comprometidos con el sector acuícola y atendiendo el llamado de las autoridades, inicia un nuevo esquema con el fin de hacer llegar a nuestros compañeros y colegas herramientas que impulsen el desarrollo del sector. Agradecemos a nuestros patrocinadores que han tomado un papel importante como facilitadores para que el CONACUA se lleve a cabo este año de manera virtual. Reciban el nombre del Comité Directivo la más cordial bienvenida al Congreso de Acuacultura de Camarón. Para dar inicio al programa, permítame darles a conocer la mecánica de participación. Durante estos cuatro días tendremos una serie de charlas en las cuales ustedes podrán participar con sus preguntas y comentarios, mismos que podrán hacernos llegar por medio de la ventanilla de chats. Una vez que la charla haya sido concluida, seleccionaremos las participaciones más relevantes y serán enviadas vía correo electrónico con la respuesta correspondiente. Daremos inicio con el panel de Sanidad Acuícola, donde tendremos oportunidad de conocer la situación actual de la acuacultura en la zona noroeste del país. Agradecemos la participación de los diferentes comunidades de Sanidad Acuícola y cedo la palabra al ingeniero Julio Cabanillas Ramos. Hola, gracias, buenos días a todos. Les agradezco hoy la invitación a participar en este panel tan interesante y considerando que lo más importante es la participación de nuestros ponentes, pues iniciamos cediendo la palabra y la pantalla a la maestra de ciencias Nelson Quintero para que inicie con su exposición. Gracias, buenos días. Adelante Nelson, no sé si me escucharon, ¿verdad? Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora vamos a presentar en este congreso vía remota el estatus sanitario y nuestra producción en el estado de Sinaloa. Bueno, pues dentro de la presentación venía este mensaje, el cual se me hizo muy interesante, y se los dejo para que posteriormente lo lean y lo analicen. Y para entrar en materia, bueno, pues a mí me toca presentar el estatus sanitario y productivo de CESACIN, ahora en el ciclo 2020. Vienen datos muy interesantes, el cual, pues bueno, vamos a iniciar con nuestra misión. Como toda empresa, pues tenemos una misión que básicamente nuestra misión está enfocada en que los productores tengan certeza productiva mediante la prevención, control y erradicación de los diferentes patógenos que impactan negativamente a las producciones año con año. Esto obviamente, pues, se logra con la asistencia técnica que estamos ofertando a los productores y pues obviamente con los recursos que año con año se están dispersando a través de los diferentes programas de trabajo, en contribución con las instituciones de gobierno, quienes son los aportantes, organizaciones no gubernamentales, productores y la academia que ha jugado un papel muy importante en los últimos años. Bueno, en el Comité de Sanidad Acuícola, nuestra población objetivo, en la parte sanitaria, es alrededor de 1.015 unidades de producción distribuidas en camarón con 800, 800 unidades, de las cuales este ciclo se sembraron nada más 850. En el caso de tilapia, son alrededor de 100, un poquito más, sin embargo, este año operaron 74. Y en moluscos, que se incrementó el padrón, el año pasado veníamos con 24 unidades de producción y este año fueron 35. En el caso de inocuidad acuícola, donde se practican las buenas prácticas o se obtienen las certificaciones productivas, en la parte de unidades de producción tenemos un padrón de 165 granjas, 9 plantas de procesamiento primario y 243 cooperativas que son del sector pesquero. Estas han crecido enormemente y pues básicamente el apoyo pues está dirigido del gobierno federal a este sector productivo. Para el ciclo 2020, se realizaron tres ciclos de cultivo, bueno, prácticamente cuatro en la parte semi-intensivos, pero alrededor de cuatro unidades de producción se emplearon cuatro ciclos y tres ciclos del sistema hiperintensivo. Este es el resumen del primer ciclo productivo en el cual se sembraron 850 unidades de producción que cubrieron un área de 51.217 hectáreas, donde se sembraron 5.542.514.261 poslarvas. Así mismo también se sembraron, se resembraron, perdón, 5.950.000 poslarvas con una densidad de 11 camarones por metro cuadrado, esa fue la densidad que se obtuvo en el primer ciclo. En cuanto al estatus sanitario, de estas 850 unidades de producción, 284 presentaron algún problema sanitario en una cobertura o en un área de 25.319 hectáreas con un área real afectada de 17.133 hectáreas. En cuanto a datos de producción se refiere, tenemos que se han cosechado alrededor de 604 unidades de producción, con un área de 33.142 hectáreas y alrededor tenemos de un 64.7% del área cosechada. Actualmente, dentro de nuestros registros, obviamente hace falta hacer más, reforzar esta parte. Tenemos que totalmente, contamos con 30.083 toneladas y una producción parcial de 7.542 toneladas. Con un peso de 15 gramos y una sobrevivencia del 51%, muy similar a la del año pasado. Y un rendimiento de 907 kilogramos por hectárea, con un factor de 1.45. Para el segundo ciclo, se sembraron solamente 599 unidades de producción, con un área de 31.496 hectáreas, donde se sembraron 3.166.831.503 toneladas. No hubo resiembras y, en este caso, la densidad fue de 100 organismos por metro cuadrado. En estatus sanitario, tenemos que esas de 599 hectáreas, perdón, unidades de producción, solamente 92 presentaron algún problema sanitario, con una superficie de 7.540 hectáreas, y con una superficie real afectada de 4.698 hectáreas. En datos de producción, tenemos que se han cosechado 130 unidades de producción, con un área de 4.882 hectáreas. Se ha cosechado, o se ha registrado, alrededor del 15%. Tenemos una producción en el segundo ciclo de 4.463 toneladas, y una producción parcial de 1.538 toneladas. El peso promedio del segundo ciclo es de 14.5 gramos, con una subvencia del 60%, ligeramente mayor que la del primer ciclo, y un rendimiento de kilogramos por hectárea de 925 kilogramos, con un factor de 1.15. Al tercer ciclo, solamente se sembraron 8 juntas locales, de las cuales comprenden a 68 unidades de producción, con un área de 1.253 hectáreas. Se sembraron 88.650.000 por larvas, a una densidad de 7 camarones por metro cuadrado. En este tercer ciclo, pues no hay registro de problemas sanitarios. En cuanto a datos de producción, tenemos 5 unidades cosechadas, con un área de 32 hectáreas. Más o menos van muy cercano al 3% de la producción de las hectáreas cosechadas. Tenemos una producción de 14 toneladas, y una producción parcial de 3.7 toneladas. El peso promedio es de 13.2, la sobrevencia es del 51%, el rendimiento es de 443 kilogramos por hectárea, con un factor de convención del 0.82. Sin embargo, pues, como lo están viendo, hace falta hacer mucho trabajo para colectar el resto de la información. En cuanto a los sistemas hiperintensivos, igual se realizaron tres ciclos, sin embargo, vamos a presentar solamente uno, porque el resto prácticamente no tenemos datos. Se sembraron 7 unidades de producción con un volumen de 37.928 metros cúbicos, se sembraron 18.600.000 por larvas, a una densidad de 490 organismos por metro cúbico. En cuanto a datos sanitarios, tenemos que de estas 7, una presentó problemas sanitarios, en un volumen de 240 metros cúbicos, igual el volumen afectado real. En cuanto a la producción, tenemos que se cosecharon dos unidades de producción, con un volumen cosechado de 9.720 metros cúbicos. Tenemos que el 25.6% se ha cosechado, con una producción total de 46 toneladas, y una parcial de 9. El peso promedio es de 9 gramos, con una sobrevivencia de un 85% y un rendimiento de 4.8 kilogramos por metro cúbico. En este caso tenemos un factor de conversión de 1.29. Este es un resumen general de cómo nos encontramos ahorita. De las 850 unidades de producción, el área sembrada acumulada es de 83.995 hectáreas, y las poslarvas sembradas son de 8.800.845.764 poslarvas, de las cuales tenemos una producción aproximada de 45.000 toneladas. Eso es lo que llevamos hasta el momento. Sin embargo, el área cosechada es alrededor del 47%. Todavía nos resta algo interesante, algo importante. Creemos que nuestra producción no va a alcanzar la cifra del año pasado, sin embargo, vamos a andar rascando muy probablemente las 70 a 75.000 toneladas en el 2020. En cuanto a reportos de patógenos por junta, aquí hay un dato muy interesante. Por ejemplo, para los diagnósticos de mancha blanca en el 2020, donde se realizaron 1.397 diagnósticos, solo 9 casos han sido positivos para mancha blanca. Vamos ligeramente abajo que el año anterior. El año anterior se registraron alrededor de 19 casos positivos. En el caso de Tauro, pues, este esfuerzo se ha visto drásticamente disminuido, derivado de que Tauro, pues, ya tenemos bastantes años que no tenemos un caso positivo. Solo estamos realizando los diagnósticos donde vemos signos clínicos que pudieran afectar a los camarones. Entonces, estas muestras no hemos tenido ningún caso positivo. En HPND se han realizado 1.538 diagnósticos, de los cuales 130 han sido positivos. Igual vamos ligeramente abajo, de acuerdo a las cifras del año pasado. En NHP, de los 1.398 diagnósticos, tenemos solamente 26 detectados, igual ligeramente abajo que el ciclo 2019. Y en el caso de IHHNV, se han realizado 1.400 diagnósticos. Aquí la prevalencia prácticamente se mantiene arriba del 30%. En este año se han detectado 473 casos positivos para IHHNV. Aquí hay datos muy interesantes porque al parecer los problemas sanitarios han ido disminuyendo. Sin embargo, las mortalidades o las sobrevivencias en las unidades de producción pues no se están reflejando de acuerdo a esta tabla, lo que nos está indicando que hay otros agentes o factores que están impactando negativamente a los cultivos aquí en Sinaloa. Este es otro dato muy interesante de la edad de promedio del brote en los cultivos. Si recordamos años anteriores, dos, tres años anteriores, la edad promedio de los cultivos andaba en días o una semana o dos semanas, 15 días. Actualmente, la edad promedio de los cultivos anda muy cercano al 50% y con una tasa de mortalidad aproximadamente o cercana al 10%. Esto nos está indicando que pues los organismos o los camarones tienen de cierta manera mayor resistencia y las tasas de mortalidad pues no son tan drásticas como cuando apareció la HPND. Bueno, aquí es un comercial para CESACIN. Desde el 2017, ahí con la contribución del compañero, el maestro en ciencias, Julio Cabanillas, que es quien empezó con este proyecto, quien inició los primeros avances para lograr tener un programita muy exclusivo de CESACIN. De hecho, ningún otro comité lo tiene, el cual consiste en que nosotros vamos a los laboratorios proveedores de larvas de camarón a realizar las evaluaciones de la calidad de las varias. Sin embargo, al final, pues por seguridad, tanto el laboratorio como el proveedor o como el productor, estamos en la dinámica de para nosotros poder evaluar las condiciones generales de la poslarma, es necesario que el productor a petición de parte nos solicite a CESACIN mediante un escrito, un machote que tenemos, que vayamos a evaluar las poslarvas. Realmente, esto es muy importante y muy interesante porque con esto nos damos cuenta en la condición sanitaria que vienen los organismos que vamos a sembrar, que al final, este va a ser el reflejo de nuestra producción al final del cultivo. Es decir, entre más evaluada esté la poslarva, pues mejores resultados podríamos tener. Sin embargo, ahorita ya tenemos tres años con este programa de manera sistemática y pues tenemos una solicitud casi del 10% en relación a las unidades que siembran. Si consideramos que hay 850 unidades de producción que siembran dos, en algunos casos hasta tres ciclos, que muy seguramente van a ser siembras o unidades acumuladas alrededor de 1,300, 1,400 granjas. Solamente en este año recibimos 134 solicitudes. La mayor cantidad de solicitudes fueron en el mes de febrero y la siguen en el mes de agosto. De las cuales nada más se realizaron 128 solicitudes de las cuales algunas otras se cancelan y ya no se vuelven a retomar. Desafortunadamente pues este programa no ha sido tan aprovechado por los productores y valga mencionar que pues es un programa como todos los que tienen los comités es un programa gratuito es un programa que pudieran aprovechar la gran mayoría de sus productores para que de esta manera reconozcan cuál es la condición de los organismos que están sembrando en sus unidades de producción. Las pilas atendidas en el 2020 fueron 457 pilas de las cuales a cada evaluación se le da una ponderación es decir se hacen diferentes tipos de análisis como este análisis fresco bacteriológico análisis de actividad natatoria y pues toda una serie de diagnósticos que es donde incluyen este incluso hasta análisis de PCR aquí lo interesante es que bueno básicamente si vemos el total los laboratorios evaluados al final tienen una ponderación de 8.3 lo cual es un resultado aceptable sin embargo en el mes de septiembre tenemos que se encuentra ligeramente por debajo del valor aceptable que es 8 de tal manera pues con más razón nos invitamos a que se acerquen con nosotros y soliciten la evolución de la calidad de las varias ahora a partir del mes de enero febrero del 2021 en cuanto a los resultados de PCR pues solamente en el caso de HH9 hemos tenido resultados positivos de los cuales de los 70 realizados 27 han sido positivos bueno pues básicamente esa es la información que quería compartir con ustedes me imagino que hay muchas dudas pero derivados los tiempos pues nos vemos a hacer un pequeño resumen del cual pues aquí les dejamos compartida la información y si tienen alguna duda alguna pregunta con gusto tratamos de resolverla muchas gracias de acuerdo muchas gracias Nelson y como ya en su momento se comentó estamos atentos aquí a los comentarios tomando nota de las preguntas dudas que los compañeros que están participando de este evento tengan a bien ahí externar compartir con nosotros para hacer ese intercambio con cada uno de ustedes sobre los temas de la problemática sanitaria y de alguna forma las perspectivas que puedan derivar de esto y si no tienen inconveniente de igual forma dejamos continuamos con la mecánica de dejar las dudas los comentarios y le cedemos la palabra a quien atentamente pidió continuar el licenciado biólogo acuacultor Damián Pablo Rosas coordinador técnico del comité estatal de Nayarit pues dejamos en sus manos ahí la la pantalla Damián y bueno le cedemos la palabra gusto saludarte adelante si buenos días voy a darles este compartir la pantalla bueno si me escuchan voy a iniciar este compartirles lo que es el estado sanitario de el estado de Nayarit y lo que se tiene hasta la fecha de un avance de resultados de producción del ciclo 2020 empiezo compartiéndoles lo que se tiene en el estado en relación a cultivos camarónícolas esto se realiza en seis municipios costeros del estado en once mil quinientas hectáreas superficie de cultivo existen seiscientas cincuenta unidades de producción apícola granjas generando en estas dos mil seiscientas cuarenta y un empleos de manera directa el año pasado se tuvo una derrama económica por novecientos cuarenta millones de pesos con la producción general y aquí les menciono lo que son las juntas locales los municipios donde se se encuentran estas juntas locales el número de de granjas y superficie por municipio y de este lado lo que son el número de de granjas por juntas locales y del número de hectáreas también bueno lo que es el el estado sanitario les voy a compartir a lo que tenemos nosotros lo que consideramos ya que por este no hubo afectaciones detectadas mediante los análisis de PCR se hicieron análisis por para NHP que fue lo que estamos contemplados en el programa de trabajo de nosotros entonces yo tomé las afectaciones que se presentaron en base a a los rendimientos a las mortalidades que que se registraron y a las afectaciones también disculpa me escuchas ahí Damián si te escucho perdón Damián oye es que una emoción ahí no está corriendo tu presentación no sé si si hay algún inconveniente por ahí en en mostrarla a nivel de de conexión a nivel de señal no sé si se está presentando algún problema no sé yo me aparece aquí sí oye este a ver aquí con los compañeros los expertos aquí en la transmisión una no sería importante correrla desde el inicio Damián porque no se estaban mostrando los datos y dos con los compañeros aquí del sistema no sé si puedan apoyarnos para para que no solamente fue mi caso quien dejó de ver la presentación sí voy a verlo Julio tal vez sería bueno que que la quites y la vuelvas a cargar también ok ahí en powerpoint darla y volverla a cargar y cierro y ya lo cierro compartir pantalla retomamos en unos segundos compañeros aquí perdimos conexión con Damián bueno si gustan vamos a hacer un espacio para posteriormente continuar con la presentación de Damián de SESANAI y si no tiene inconveniente nuestro otro panelista el médico veterinario Baltazar Chávez un saludo Baltazar este no sé si si pudieras tú apoyarnos en darle continuidad con tu ponencia al evento claro que sí Julio voy a compartir la pantalla de acuerdo maestro el médico veterinario Baltazar Chávez gerente de COSAES nos va a apoyar en darle continuidad de él con la ponencia del estatus sanitario y la situación de avances que prevalecen los cultivos del estado sonora gracias Baltazar que cedemos el uso de la voz y la pantalla muy buenos días a todos a nombre del comité de sanidad acuícola del estado de sonora agradecemos la invitación al agricultor y de sabor de este congreso de acuacultura de tamarón 2020 cada año se ha venido consolidando teniendo una mejor calidad y esperamos el mayor de los éxitos para este congreso y también pues agradecer a la participación de todos los que nos están escuchando nos están viendo en este momento vamos a presentar el estatus sanitario del estado de sonora un avance al mes de octubre de este año y para empezar mi nombre es Baltazar Charles Domínguez soy el gerente del comité de sanidad acuícola y el avance en los resultados de este ciclo 2020 son un año muy particular un año que no esperábamos que sucediera lo de esta pandemia pero sin embargo los productores siguieron empujando la actividad y a continuación presentamos los resultados de este esfuerzo que ha tenido la actividad camarónico del estado de sonora actualmente para este 2020 operaron en un primer ciclo 139 unidades de producción operando 26.397 hectáreas y un segundo ciclo sembraron 10 unidades de producción con 2.490 hectáreas este año operaron 6 unidades de producción menos que en 2019 y 186 hectáreas menos que en el año 2019 aquí aquí en la gráfica se ve en la zona sur con el punto negro no sé si lo alcancen a ver pero es la zona sur del estado de sonora donde se encuentra el mayor porcentaje de superficie inactiva perdón nada más para ubicarnos las 139 unidades de producción sembradas este año están localizadas en lo que nosotros llamamos juntas locales de sanidad acrícola las cuales son 14 y estas son juntas locales de sanidad acrícola se abastecen de cuerpos de agua que son comunes lo comparten a través de una infraestructura de obra común y de tal manera que se agrupa una cierta cantidad por cada junta local en cuanto a las siembras en maternidades en este año se sembraron 30 maternidades 4 menos que en el 2019 el número de corridas o el número de lotes sembrados en cada maternidad por la en estas 30 maternidades en 2020 fueron 51 comparadas con 62 en el 2019 las poblarmas sembradas en el 2019 fueron 7293 millones y en este 2020 6494 millones el porcentaje de siembra maternizada fue el 63% en el 2019 y 56% en este 2020 de tal manera que al final tuvimos 11% menos organismos maternizados en comparación con el 2019 y aquí se puede ver prácticamente en la gráfica ese pequeño diseño en cuanto a las siembras de estanquería en este primer ciclo tuvimos 139 unidades de producción sembradas y en un segundo ciclo 10 unidades de producción sembradas en cuanto a superficie sembrada tenemos en el primer ciclo 26397 y en un segundo ciclo 2490 dando un total de 18887 hectáreas sembradas en cuanto a la densidad se sembraron en este primer ciclo 18.1 organismos por metro cuadrado y en el segundo ciclo 15.8 organismos por metro cuadrado tenían un promedio de 17.9 organismos sembrados similar al del año 2019 y en el primer ciclo se sembraron 4784 millones de poslabas perdón y en el segundo ciclo se sembraron un total de 393 millones dando un total de 5177 millones de poslabas sembradas y tenemos el registro de las estos mismos datos pero por zona en la zona norte bueno en el estado de Sonora estamos dividiendo en cuatro partes el estado para poder identificarlos de mejor manera tenemos en la zona norte 32 unidades de producción con una superficie de 16.528 hectáreas con un promedio de 18 camarones por metro cuadrado y un total de 2.969 millones de poslabas esto corresponde entre el 57 y el 60% del total que se sembran en el estado de Sonora en la zona centro que comprende de Guaymas Cruz de Tierra y Lobos así se denomina en las juntas locales tenemos 23 unidades de producción sembradas con una superficie de 1952 hectáreas y un promedio de 20.5 rendimos por metro cuadrado con una siembra total de 400 millones de por marco en cuanto a la zona sur a existen 68 unidades de producción que operaron este 2020 con una superficie de 17.484 hectáreas un promedio de 17.4 rendimos por metro cuadrado y 1.303 millones de poslargas sembradas en la zona sur tenemos 16 unidades de producción 2.923 hectáreas sembradas con un promedio de 17.3 rendimos por metro cuadrado y un total de 505 millones de poslargas sembradas en total pues tenemos las 139 unidades de producción de las ciudades anteriormente con una superficie total de 28.887 hectáreas sembradas un promedio de 17.9 organismos por metro cuadrado y un total de 5.177 millones de poslargas sembradas esto significa una reducción de las superficies sembradas en comparación con el 2019 en 1% en el primer ciclo y 45% en el segundo ciclo en el año pasado en el segundo ciclo se sembraron 4.474 hectáreas comparado con las 2.490 hectáreas sembradas en el este es esta es una gráfica que muestra el historial de la superficie sembrada solo en el primer cultivo y se tiene el total de la superficie sembrada y se tiene por zona norte esto corresponde a los datos anteriormente mencionados en cuanto a las fechas de siembra los datos que se presentan aquí son con base al programa de siembra presentado para la constancia de buenas prácticas que emiten cosas dentro de el estado de sonora cuenta con un protocolo sanitario que se publica en el boletín oficial del gobierno del estado y ahí se establece que para poder solicitar el permiso de siembra de cada humedad de producción el comité de sanidad artícola deberá emitir una constancia de buenas prácticas una constancia que haga precisamente eso que cada unidad de producción cumplió con las buenas prácticas sanitarias establecidas en este protocolo sin ese documento la unidad de producción no puede obtener su permiso de siembra por lo tanto los datos que se presentan aquí son con base a esos datos emitidos en la constancia de buenas prácticas tenemos este historial de fechas de siembra en la zona norte del 2014 2020 y vemos como en el 2014 la primera siembra fue en el día 2 de abril y posteriormente en los últimos tres años se estabilizó hasta que a partir del 15 de marzo se iniciaron las siembras en esta zona donde dice fin aquí se establece la última unidad de producción de siembra en el primer sitio de tal manera que en el 2020 la última grata que sembró como primer ciclo fue el día 31 de agosto en promedio tenemos que en la zona norte las siembras ocurrieron el 14 de mayo y esto quiere decir que en la zona se retrasaron el 50% de las unidades de producción retrasaron en 23 días por medio las siembras comparado con el 2019 en la zona centro tenemos establecidas un inicio de siembras más o menos fue en la 18 de marzo no ha variado en mucho esta fecha de siembra en la zona centro y la última granja que sembró como primer ciclo fue el 31 de agosto también de tal manera que en promedio tenemos la fecha promedio de siembra del 24 de abril de este 2020 comparado con el 28 de abril del 2019 en promedio la zona centro el 43% de las unidades de producción tuvieron un retraso de 26 días comparado con el año anterior en la zona sur tenemos la fecha de marzo del día 13 de marzo en este 2020 también las siembras en los años anteriores del 2014 las siembras se han llevado también en el mes de marzo y igual que en la zona centro la zona norte la última granja que sembró como primer ciclo fue el día 31 de agosto y en promedio el 29 de abril fue el inicio de las siembras en el 2020 de tal manera que 48% de las unidades de producción en la zona sur tuvieron un retraso de 23 días comparado con el mayo de 2019 aquí está en la gráfica que explica toda esta información en cuanto al comportamiento histórico de las densidades de siembra vemos que en el 2004 2005 las densidades de siembra estaban por arriba de los 25 28 camarones por metro cuadrado y esto fue disminuyendo debido también en parte a los impactos principalmente de mancha blanca que se llevaron a cabo en el 2005 posteriormente el impacto en el 2010 11 y 12 las densidades fueron disminuyendo de tal manera que en el 2014 2013 se sembraron por medio de 13.5 camarones por metro y esto pensando en un posible impacto de la mancha blanca sin embargo en este 2013 como todos ustedes saben no se esperaba el impacto del fibro parabolismo en 2014 se mantuvo más o menos la misma densidad que en 2013 y como hubo un incremento en la producción después del impacto del 2013 fueron incrementándose también poco a poco las densidades de tal manera que en los últimos tres años ya ha estado muy similar la densidad por deorremidos por metro cuadrado y este dato es importante para el estado de Sonora vemos como también el origen de la poblar sembrada en el estado de los cinco laboratorios que se encuentran en el estado de Sonora a partir del 2012 fue incrementándose y en 2014 teníamos un premio del 82% de la lava sembrada en Sonora originaria de los mismos laboratorios de Sonora y se mantuvo prácticamente hasta el 2016 y a partir del 2016 y 17 fue disminuyendo hasta tener un 67% en este 2020 en cuanto a problemas sanitarios reportados en las 30 maternidades que se sembraron este año no tenemos reporte de problemas sanitarios si los hubo probablemente no nos no nos lo reportaron en el tiempo en que debió haberse hecho sin embargo pues tenemos conocimiento de que hubo problemas por ahí fallas de equipos en el manejo pero nada de impacto sanitario en los maternidades en cuanto a la estanquería tenemos 91 casos reportados y el primer caso que se reportó en estanquería fue el día 28 de abril los impactos fueron muy variables fueron muy severos por problemas de tipo sanitario en cuanto a los principales patógenos de alto impacto tenemos que mancha blanca prácticamente no 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 se presentó no estuvo ausente de la estanquería sin embargo si tuvimos algunos casos con signos similares a los de los de mancha blanca pero al momento de realizar las pruebas de TCR pues estos dieron negativo entonces este año prácticamente estuvo ausente de la mancha blanca en cuanto al libro paramolítico de acuerdo al programa de vigilancia epidemiológica que ejecuta el comité de sanidad coordinado con la dirección de epidemiología de encena zika tuvimos este año un 5% de prevalencia de NHP tuvimos también una prevalencia muy baja de 6% y de IHHMV tuvimos un 36% de prevalencia hubo otros patógenos que al momento de hacer análisis en fresco o análisis bacteriológicos pues vimos que se presentó la biología común hubo problemas de gregalimas en grado de removeral que no fueron de gran impacto para las unidades de producción y bueno esta esta frase tal vez parezca muy brillada pero actualmente lo hemos estado viendo en los procesos de trabajado de libre comercio en donde esta parte de la sanidad de la actividad de cabalos pues ha sido un factor importante para las negociaciones de tal manera que a través en Sonora de diagnósticos obtenidos en laboratorios de diagnóstico acreditados ante la entidad mexicana de acreditación bajo la norma 17.025 y aprobados por el SENA SICA desde hace algunos años México está considerado como libre de cabeza amarilla y de necrosis infecciosa y también como mencionaba Nelson en la ponencia anterior la presencia de Tauro también prácticamente no existe ya desde hace varios años si esta enfermedad no estuviera bajo una campaña sanitaria pues probablemente ahorita México ya estuviera declarado libre también de Tauro y bueno según lo que sabemos nosotros SENA SICA está trabajando en este tema para poder lograr la liberación de México de este patógeno como mencionaba anteriormente la prevalencia de mancha blanca este año prácticamente estuvo ausente en 2019 también fue muy baja la prevalencia si queremos aclarar también que en este 2019 con el cambio de administración del gobierno federal había incertidumbre acerca de los recursos que tenemos nosotros como comité y también hubo un retraso en su llegada por lo que en las etapas más críticas del del ciclo de camarón como son las maternidades o las etapas tempranas en la estantería pues se disminuyeron un poco los 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 análisis los monitoreos para mancha blanca igual para otras enfermedades pero si hay una significancia importante sobre la desminución de mancha blanca lo mismo sucede con el con la presencia del río cari político causante la HPMD que también vemos una prevalencia muy baja vemos como a partir de 2017 ya la 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 prevalencia fue disminuyendo rápidamente de tal manera que en tan solo 7 años pues se ha logrado una recuperación bastante importante de de esta enfermedad la prevalencia de IHHNV pues también vemos que el dato coincide con el de Sinaloa que si no mal recuerdo reportan un 38% de prevalencia aquí nosotros estamos reportando un 36% muy similar y en cuanto a la prevalencia de IHHP que también ha sido muy muy baja la tendencia a partir del 2004 o 5 pues ahí ha venido 2009 ha venido a la baja de tal manera que este año ya se presentó solamente un 6% de esa prevalencia entonces en cuanto a la frase que mencionaba anteriormente que la enfermedad es el principal activo de los productores en estas enfermedades de alto impacto pues se está viendo que realmente sí es y esto es lo que realmente se tiene que cuidar y para cuidar esto pues necesitamos la participación de las autoridades sanitarias de los mismos productores de los comités y de los técnicos que manejan las granjas para poder mantener estos estatus sanitarios tenemos un indicador de afectaciones son resultados preliminares de producción con base en los trámites de las siembras de los trámites para los permisos de cosecha igual en el protocolo sanitario que tiene el estado de Sonora se establece que para poder emitir para que el gobierno del estado emita un permiso de cosecha se tiene que tramitar una constancia de buenas prácticas a la cosecha que emite el comité de sanidad del artículo y esta información es en base a estos resultados a estas constancias para la cosecha y viene igual por zona zona norte zona centro zona sur sur A y sur R las afectaciones no fueron afectadas para aparentemente los porcentajes son diálogos pero los impactos sanitarios fueron muy muy leves de tal manera por ejemplo de manera general en la superficie por hectáreas tenemos un 66% de afectaciones y el número de grandes afectadas fue del 64% en cuanto a la detección de catógenos de alto impacto aquí anteriormente estábamos reportando mancha blanca y el libre para el político sin embargo mancha blanca como mencionaba anteriormente ha estado ausente este año y reportamos el bioparegolítico que en general en la zona sur B fue mayor porcentaje de detecciones y al final tuvimos un 5% de prevalencia de este catógeno negra en cuanto a HHNV MHP y otros como la diuriosis común etcétera vemos que también en la parte en la zona sur B también hubo un impacto alrededor del 50% pero siendo la parte norte la que tuvo el mayor porcentaje de detección con el 75% en cuanto a los resultados de producción estas son las bases que tenemos nosotros hasta el día 31 de octubre vemos que el porcentaje sobrevivencia en la zona norte es del 61% 55 en la zona centro 61 en la sur A y 67 en la sur B en promedio en todo el estado tenemos un porcentaje de sobrevivencia del 61% en cuanto a rendimientos de toneladas por hectárea tenemos en la zona norte el rendimiento más alto con 2.84 toneladas por hectárea zona centro 2.66 zona sur 2.29 zona sur B 2.78 en el promedio en todo el estado tenemos un rendimiento por hectárea de 2.58 con el bajo y en cuanto a superficie cosechada tenemos un 97% de avance en el medio y tenemos un comparativo de afectaciones con un porcentaje con una producción total a partir de 2013 cuando fue el impacto del virus paramilítico en donde tan solo se produjeron 14.032 toneladas y ahí en adelante la producción se fue recuperando teniendo 32.616 en 2014 58.666 en 2005 aquí tuvimos una baja a 50.941 aunque ya no se fue un correspondiente de la enfermedad pero a partir de ahí 2017 2018 y 2019 llegamos a 67.552 toneladas este año el avance que tenemos es de 68.221 toneladas y tenemos un pronóstico de cierre al día 30 de noviembre estamos por cerrar el ciclo de producción según el protocolo sanitario de Sonora debe de terminar el día 30 de noviembre un pronóstico de 72.150 toneladas aproximadamente es el pronóstico que tenemos para este año bueno y aquí está la gráfica de producción desde el 2004 hasta el 2020 y esta gráfica pues muestra la historia de las camiones de fútbol de Sonora en cuanto a producción por zona tenemos que la zona norte es la que produce 57 60% de la producción estatal este año tiene una biomasa de 39.129 toneladas la zona centro 4.277 y la zona sur el concentro de la zona sur A y la zona sur B 24.815 y esto es el total de 68.221 que estamos anunciando el 31 de octubre la talla promedio a nivel de estado es de 21.8 gramos las gratas con reporte de cosecha total en 130 a este corte tenemos una superficie con reporte de cosecha total de 25.589 quedando aproximadamente un poquito más de 3.000 hectáreas con lo cual estamos estimando la producción de 72.150 toneladas a fin de el ciclo bueno este algunas recomendaciones que que hacemos para este próximo ciclo y para estos meses que este último mes que está por correr el 2020 pues queremos recomendar que antes de solucionar un problema con un producto químico un producto veterinario pues primeramente privilegiar las medidas de manejo el comentario que se acompañaron a ellos hace rato de que no hubo enfermedades de alto impacto pero sin embargo las sobrevivencias fueron un poquito arriba del 50% bueno en el caso de nosotros hemos detectado que si ha habido algunos fallos principalmente en lo que es la infraestructura de oro común pero hay otros detalles también de manejo que se han detectado a lo largo del ciclo y en ocasiones queremos solucionar esas fallas en el manejo con la aplicación de micro nosotros nos sumamos a la semana de la conciencia estimado me escuchas disculpa la interrupción estimado valta disculpa la interrupción ¿me escuchas? si si una disculpa aquí acotando los tiempos necesitamos pasar ahí a agilizar o a cerrar dado que nos falta la de Cezanay todavía para poder que tengamos tiempo para preguntas y respuestas también si fueras tan amable y disculpa de antemano amigo bien únicamente hacer esta recomendación regresar la pregunta esta de regresar a lo básico hacer cosas que ya nos hacían antes y obviamente el mantenimiento de la infraestructura y de la unidad de agua común en sonora en la cual se abastecen las granjas necesita mejorarse para poder tener menos problemas tratar de mejorar las sobrevivencias y bueno ya como recomendaciones las granjas aplicaron protocolos escritos durante la pandemia nos invitamos a que también continúen aplicándolas para tener menos problemas de tipo sanitario de contactos en el personal y obviamente pues para todos nosotros de tal manera que si van bien las cosas lo que deseamos para el próximo año es que tener un con agua vestido presencial no importa cómo nos veamos el chiste es que tengamos el contacto directo en estos convenios y bueno bueno parece ser que concluimos estimado alta te agradecemos te agradecemos entonces tu participación estimado alta y si ya estamos en condiciones con los compañeros ahí del control de proyección nos gustaría proceder con la presentación del compañero Damián de Cezanay es posible si es posible para que procedamos estimado Damián nos escuchas tienes mute haznos el favor listo si ya Damián pues mira aquí te vamos a acceder ya a la pantalla el uso de la voz y nos gustaría ahí de antemano disculpándonos por el inconveniente te va a tocar de alguna forma llevar de la manera más ágil posible la ponencia por los tiempos y para dar margen a unos minutos ahí de preguntas y respuestas que ya hay varias consultas entonces sin más te cedo la palabra hay una disculpa que vayamos a estar acotando los tiempos gracias Damián no hay problema buenos días a todos voy a compartirles lo que es el estado sanitario y la producción que se tiene en el estado a la fecha ahí le da siguiente si me escucha Julio si te escuchamos Damián un favor ahí ya proyectaste excelente gracias bueno como que les estaba comentando voy a compartir lo que es el estado sanitario y lo que se tiene en avances de resultados de producción del ciclo 2020 les comentaba como hace rato lo que son los cultivos en el estado de Nayarit se desarrollan en seis municipios costeros del estado 11.500 hectáreas de superficie de cultivo existen alrededor de 650 granjas esto genera 2.600 empleos de manera directa en el 2019 tuvo una derrama económica por alrededor de los 940 millones de pesos con la producción que se tuvo y aquí les presento también el número de granjas y la superficie por municipios siendo el municipio de Rosa Morada es el que cuenta con más unidades de producción igual en esa gráfica el número de unidades y de superficie por junta local me voy a ir un poquito más rápido aquí les comento sobre el ciclo 1 del primer año tomando las afectaciones que se tuvieron en base a resultados menores de 500 kilogramos por tonelada por hectárea las afectaciones también basadas en mortalidades superiores al 70% y aquellas que se reportaron tuvieron un reporte sanitario parte del poblacional de campo que visita la unidad acuícola aquí del total de granjas sembradas por cada junta local estoy mencionando el número de granjas que se sembraron totales en azul 77 granjas sembradas y de estas se reportaron o tuvieron de este tipo de afectaciones 30 unidades 986 hectáreas y así le voy a dejar aquí la información me voy más a los totales del total de granjas sembradas en el ciclo 1 tomando este parámetro de rendimientos fueron 373 granjas sembradas en total y de estas 42 se tomaron como afectadas en lo que respecta a este tipo de rendimientos menores de 500 kilogramos por hectárea en lo que es las afectaciones tomando en cuenta la mortalidad arriba del 70% se sembraron las mismas unidades 373 y de estas resultaron afectadas 29 unidades que reportaron mortalidades arriba del 70% otra de los parámetros que estuve considerando en el caso del estado sanitario no este no tomé más en cuenta lo que son los resultados de los diagnósticos por PCR porque este había bueno los diagnósticos que se hicieron para todos los casos fue el NHP de manera oficial y no en ninguno de los casos se ha resultado positivo entonces tomamos estos parámetros y de los que este último cuadro esta última gráfica de las afectaciones basadas en los reportes sanitarios del mismo número de unidades sembradas solamente se tuvieron reportes de afectaciones en 7 unidades esto es para el ciclo 1 esta siguiente diapositiva es del ciclo 2 que este todavía hay mucho muchas unidades de esta de este ciclo todavía nosotros consideramos el ciclo 2 ciclos en el año ahorita les voy a platicar cómo está bueno de las afectaciones tomando los mismos parámetros que el ciclo 1 del total de granjas sembradas y que tuvieron afectaciones menores de 500 kilogramos por hectárea solamente tenemos el dato de las 465 sembradas van 12 unidades que reportan este tipo de rendimiento o sea son pocas como te digo porque todavía están activas todavía no terminan su ciclo y para el caso de las afectaciones basadas en mortalidades arriba del 70% de 465 sólo se reportan hasta la fecha 6 y de los que son basados en reportes se tiene 17 reportes de granjas afectadas de las 465 sembradas en este ciclo en ciclo 2 bueno aquí les continúo con lo que es el datos del ciclo 1 la primer siembra del año aquí la primer siembra en el estado se realiza a partir del mes de enero febrero marzo los primeros meses primeros 3 meses el total de de granjas sembradas son 376 en este ciclo en la primera siembra fueron 838 millones de poslarvas la densidad promedio fue de 19 organismos por metro cuadrado este es el porcentaje de mortalidad de 47 la talla de promedio de 12 gramos fue esta la superficie sembrada 6200 la producción de esto son 5000 toneladas esto si ya está finalizado son granjas que ya sembraron y cosecharon y aún de estas bueno queda solamente el 13% por cosechar de estas superficies sembradas de la segunda siembra en el mismo ciclo ciclo 1 son 107 granjas sembradas 156 millones de poslarvas el 16% de perdón el 16.5 de densidad de 16.5 organismos por metro cuadrado la mortalidad que se tiene registrada ahorita son 46% falta un 28% de superficie todavía por cosechar de las 953 hectáreas sembradas todavía falta esto el rendimiento que se tiene aquí son de 1031 kilogramos por hectárea continuando con el ciclo 2 la primer siembra que se hace aquí estamos considerando nosotros el ciclo 2 a partir de julio al mes de diciembre en los primeros 6 meses del año consideramos que es el ciclo 1 y los siguientes 6 meses como ciclo 2 la segunda mitad del año en esta primer siembra lo tomamos así debido a que muchas granjas realizan su primer siembra hasta después del temporal de lluvias que viene siendo en septiembre agosto no siembran hasta esa fecha y se sigue en el ciclo hasta el otro año entonces de esta según primer siembra del segundo ciclo se tienen 527 millones de poslarvas sembradas un promedio de 50% de mortalidad la densidad de siembra de 14 organismos por metro cuadrado de estas todavía queda un 98% la mayor parte de la superficie todavía que no se cosecha la producción que se tiene apenas es de 102 toneladas la segunda siembra del segundo ciclo son 160 granjas sembradas 280 millones un 37% de mortalidad promedio registrado la densidad de un 15 organismos por metro cuadrado aún falta el 82% por cosechar de la superficie que sembradas sembradas en este segundo segunda siembra de 1800 hectáreas hay una tercera siembra de algunas granjas la mayoría como se ve en la gráfica de la zona de la junta local de San Blas son 72 granjas sembradas 90 millones de poslarvas 31% de mortalidad todavía el 88% de estas 528 hectáreas que aún no se cosechan con esta gráfica la producción anual preliminar por junta local estos datos todavía están pendientes muchas muchas granjas por tener los datos de cosecha del total sembrado en el año 14.000 hectáreas de manera acumulada y lo que se tiene de cosecha de este año la producción 6.488 hectáreas un rendimiento de 1.062 kilogramos por hectárea y se estima finalizar las cosechas de estas siembras con alrededor de 12.000 toneladas es lo que se proyecta en la producción del 2020 por último de manera resumida lo que le mencionaba de las superficies sembradas 14.000 hectáreas este se han cosechado de estas 6.600 hectáreas están todavía activas sin cosechar 7.500 un registro de 1.894 millones de poes larvas sembradas y esta producción de 8.758 que se diferencia de la lámina anterior que eran 6.600 y feria en que nosotros consideramos la producción anual de enero a diciembre continuamos con los registros por ciclo pero cerramos el año las producciones a diciembre y esto es lo que se tiene a esta fecha al 25 de noviembre 8.758 toneladas cosechadas y todavía hay activas 479 granjas que aún no terminan de cosechar estimado Damian ahí me voy a ah mira estás concluyendo estaba precisamente perfilando la conclusión por cuestiones de tiempo y bueno disculpándonos también con los presentes las personas que están escuchándonos viendo las ponencias de ustedes muy interesantes nos vamos a disculpar con respecto a los tiempos no nos dieron los tiempos para el panel de preguntas y respuestas sin embargo como ya es de alguna forma costumbre cuando pasan estos casos les vamos a pedir a todos aquellos que han estado haciendo consultas preguntas que nos hagan el favor de a través de los administradores dejarnos sus datos de contacto para hacerles llegar las respuestas a sus atentas consultas y de igual forma para quienes por las cuestiones de los tiempos en cuanto a la información no lograron documentar por completo lo que les interesa pues también buscaremos la manera de hacer llegar las ponencias de cada uno de ustedes de momento yo pues les agradezco a cada uno de ustedes les mando mis respetos mis saludos y pues estaríamos dejando en manos aquí de los conductores lo que sigue ya que hay otro panel ahí de conferencias muchísimas gracias a todos y cedo la palabra y a los administradores del evento Muy buenos días a todos simplemente para recordarles que con esto termina esta sesión y lo que deben hacer ahora para ver la siguiente es cerrar el navegador no cerrar el navegador darle refresh directamente para que les aparezca la sesión que en pocos minutos estará iniciando gracias por acompañarnos en esta primera sesión de Conacua 2020 y los esperamos seguir viendo a lo largo del evento gracias buenos días y los esperamos y los esperamos letra y los esperamos y los esperamos Gracias por ver el video.